Andrés Brinkman lo escucho con los números, ¿qué puede pasar en esta final? Lo que te puedo contar Santi es lo que más o menos ya venía diciendo Mion con grandes posibilidades de coronarse campeón en esta final de la categoría escuela La realidad es que Mion sumando algunos buenos puntos y manteniendo a raya a quien está en estos momentos en la primera colocación Podría coronarse campeón, si Manacero gana, bueno, creo, habrá sacado bien las cuentas Pero creo que tendríamos definiciones de coronación Esperemos entonces cómo se dan las cosas, presentamos la final para presentar la grilla de partida a continuación Se viene la final y vos la vivís con el relato de Santiago Dal Soto Bandera Verde por Radio UNAR Tu lugar se escucha En el giro previo va Valentino Manacero, larga desde la primera colocación Segundo, larga Edimion, el uruguayo Tercero lo hace Tomás Carrillo Cuarto, larga Santiago Morenico Quinto, larga Benjamín Iglesias Sexto cajón de partida para Camila Gil Séptimo, Lorá, Valentino Premarés Octavo, larga Jonás Enrique Noveno, Emilio López Ferro Décimo, larga Vicente Alodi Posición número 11 de partida para Francisco de Sana Posición número 12 para el Santa Fecino Máximo Montiel Posición número 13 para Santiago Estibanelo Catorce, larga Jerónimo Siloni Quince, largará Lucas Martínez 16 Elías Ventura 17 Felipe Veade 18, larga Benicio Costa Cajón número 19 para Gaspar Maschio En tu sector Iván, el giro previo Cada uno buscando la recta principal Lo hace quien larga desde la por Lo hace Valentino Manacero Nada más y nada menos de gran crecimiento en esta temporada Edimion que quiere pintar el uno de los laterales del uruguayo Lo hace también el correntino Tomás Carrillo Tomiando lo vemos a Iglesias Nada más y nada menos Ingresando a recta principal Todos los protagonistas de esta categoría Escuela de Karting Todos en recta principal Todos buscando sus cajones Ahí están llegando a la recta Corrogramos la grisa de partida 17, larga Benicio Costa 18, Felipe Veade Gaspar Maschio completa el ordenamiento de partida Cuando están todos Ya en la recta principal Atención Se viene la final de la categoría Escuela El acelerador que va y viene Remáforo en rojo Que ya se apagó en este preciso momento Para que Valentino Manacero Pique adelante Segundo lugar para Mion Que lo va a buscar Mano a mano Quienes pelean el campeonato también Adelante Atención Veremos lo que puede hacer Carrillo En los primeros metros Primer curva Aunque ya transita Van rumbo a la curva de los Eucaliptus Por primera vez Iván Y por ahora no cambian Las primeras tres ubicaciones Están doblando La zona de los Eucaliptus Adelante Está Manacero Mion empieza a intentar Una maniobra de superación Podrá o no Dobla la gana Hacia la derecha Ya lo hace Manacero Lo hace Mion También lo hace El tercero de la carrera Llegan todos A la curva número 4 Que tiene el trazado Pero ahora Manacero Está adelante Manda Manacero En el interno Se defiende de Mion Que viene pegadito Muy cerquita Allí cuando atrás Hay dos protagonistas Que han quedado En la leca Uno ha quedado en la tierra Veremos si puede continuar En carrera o no En definitiva Cuando avanza La carrera Para cumplir con la primera vuelta Va Mion Va Mion a la casa De Manacero El uruguayo Lo quiere correr Era el de la ciudad De la siete colinas Estamos hablando De Valentino Manacero El de Victoria Que está ganando por ahora Tercero aparece Santiago Morinico Muy buen inicio De la carrera Para él también Pasaron todos Por la recta principal Para cumplir Con la primera vuelta Lanzada por ahora Manacero Se sostiene adelante Esto va a ser un carrerón Seguramente hasta el final Transitan La zona de Iván Artigues Ahora Efectivamente Era entre Estibanelo Y vea El toque Estibanelo Lo que vuelve a pista Vea el que queda Fuera de la carrera Manacero Se le pone de costado Mion intenta Por un lado Por el otro Sube Morinico Es espectacular La tercera ubicación Que es cierre Camila Que está cuarta El quinto De la carrera Tomás Carrillo Es un carrerón De la escuela Lista de los Manacero Mion le quiere cambiar La línea de trayectoria Por ahora No le da Maniobra defensiva Del de Victoria Que usa todo El ancho De la pista Manacero Para defenderse De Mion Efectivamente Carrillo Ahora es cuarto Quinta La deja Camila Gil Adelante Es un carrerón Están dando Clases de manejo Porque Manacero La clase De cómo defenderse Mion de cómo atacar Recordemos la maniobra Que hizo en Concepción Del Uruguay El 3x1 Ahora intenta Otra maniobra Pero lo respeta Porque sabe Que donde no está El hueco No se tira No busca por un lado Por el otro Manacero Se defiende muy bien Cuando ahora se toca Máximo Montiel Con otro de los pilotos Veremos si puede Continuar en carrera O no Máximo Montiel En definitiva Cuando van a pasar Por la recta principal Mirá cómo se movieron Los karting Se movió el karting De Manacero Y de Mion En el ingreso A la recta Juntitos Tremendo El espectáculo Que estamos viendo De la categoría escuela Pasa Santiago Morenico Que está haciendo Un carrerón Hasta ahora Ya los voy a ir Clasificando a todos Hay lucha por todos lados Pelea tremenda En la categoría escuela Que se está dando El semillero Del campeonato Entre Reno de Kart Y maniobra Defensiva de Manacero Y allí nos quedamos Con la mirada Nosotros Por ahora Con el su escolta El uruguayo Edi Mion Que lo va a buscar Te escucho Con este resultado Manacero Pasa a ser el único Que le puede contener El título a Mion Mion con este resultado No es campeón Habrá definición de dos Si termina así La cosa La coronación Veremos Veremos si termina Si termina así En definitiva o no Me parece que esto No termina así Veremos Queda muchísimo Por delante todavía Iván En tu sector ¿Qué pasa? Y pasa de todo Porque Mion Ahora lo busca Por un lado Por el otro Intenta Pasa por afuera Pero van muy parejo A los karting Muy buen rendimiento De ambos En la hora del manejo También en los conductivos Va, va, va Mion parece tener un poquito Más al final Pero no le da para tirarse Porque cuida la cuerda Muy bien Valentino Manasero Inteligente Mion Por ahora pensando La carrera en el segundo lugar Pensando en el campeonato También Manasero Que se defiende En un carrerón De la categoría escuela Aquí en la ciudad De Gualeguay Estamos junto al campeonato Entre Riano de Karting Compartiendo Este anteúltimo capítulo De la temporada Maniobra defensiva De Valentino Manasero El de victoria Sobre el de la República Oriental del Uruguay Edi Mion En el segundo lugar Que hace toda la línea De trayectoria Va cambiando Permanentemente Los giros Para buscar Recortar esa diferencia Y pasar al frente Veremos que pasa En definitiva Cuando pasen por la recta principal Los vamos a ir clasificando Contanos Iván No lo veo a Morenico Cae mucho El tercero de la carrera Ahora si lo veo Pero viene bastante retrasado Perdón Lo vi muy cerca Carrillo No lo veía La máquina 41 Es tercero todavía Pero cada vez Lo tiene más cerca El correntino Zona de la curva De los eucaliptus Allá al final De la recta extensa Larga La más larga Que tiene el trazado De 1200 metros De Gualeguay Están los protagonistas Ahora frente a nuestra cabina De transmisión No hay diferencias Pegado Van los karting De Valentino Manacero Y Edimion Adelante Ya vamos a ir repasando El clasificador Te escucho Grillo Si Edimion En la carrera Cuando va Gualeguay Nuevamente Dejen de aplaudir Le empezamos a ir repasando La verdad Para sacarse el sombrero Como nunca Manacero No podrá decir Yo gané Ese más por una bandera Pero con un Tercero Tremendo carrerón El abrazo de los padres Costa Montiel Más atrás Gualeguay Edi El campeonato Se va a definir En Villahuay ¿Cómo te preparás Para eso? Me preparo bien Sí ¿Quién está acompañando En esta carrera? ¿A quién le dedicás A este podio? Mis padrinos Mi tía Y mis padres Desde Paso Los Libres Corrientes Tomás Carrillo En esta ocasión Tercer escalón Del podio En la categoría escuela Tomi ¿Cómo viste la final Desde arriba? Bastante bien Bastante peleada Sí Pero tuvimos una Una mala alargada Pero pudimos remontar Y terminamos Como empezamos Un fin de semana Que había arrancado Un poco complicado Se pudo revertir Con un podio Y bueno Estirar un poco más Esta brecha Del campeonato Llegar con chances A Villahuay Sí Las posibilidades Son altas Y Vamos a tratar De pelearla Hasta Hasta la coronación ¿A quién va dedicado Este podio? Seguramente La familia El equipo Y a muchos sponsors Sí Se lo dedico A todos A todos mis sponsors A el equipo Y a toda mi familia Que siempre me acompañan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!